Hola de nuevo, bienvenidos a Makeover Geek. Hoy os traigo el unboxing y unas pequeñas impresiones de este disco duro portátil de 2,5 de la marca Toshiba, es el modelo cambio basic, como bien dice aquí es la gama básica o la gama de entrada de Toshiba para este tipo de dispositivos para los discos duros portátiles y en este caso he comprado el de 2 TB por su bajo precio que tenía en ese momento y gran capacidad de almacenaje, aparte aconsejo que cuando voy a ir abriendo incluso ya memoria USB también, porque ya la memoria USB las tenéis de 32, de 64 GB y demás son capacidades bastante altas de almacenamiento, pues aconsejo que lo compréis con USB 3.0, siempre y cuando vuestro ordenador tenga USB 3.0 va a conseguir una velocidad de transferencia y de lectura muy superior, que os va a facilitar el uso de estos sistemas de almacenamiento. Bueno digo siempre y cuando vuestro disco duro tenga, vuestro ordenador tenga USB 3.0 o incluso si no lo tiene aún, comprarlo con USB 3.0 ya que en un futuro pues podéis cambiar de ordenador, comprar un portátil que si lo lleve o un ordenador de sobremesa que si lleve USB 3.0 y vais a ganar en tiempo a la hora de pasar película o guardar cualquier contenido dentro de este disco duro o leer ese contenido en vuestro ordenador. Bueno pues como veis es bastante pequeño, es manejable, como digo es de 2,5, están también los discos duros de 3,5 pero me parecen muy grandes y realmente lo que interesa en estos discos duros es que los pueda llevar a llevar de un lado para otro, acaso a un amigo llevar película o simplemente pues guardarlo y que ocupe el menos sitio posible. Esta es la gama básica como he dicho de Toshiba, es totalmente de plástico la carcasa, no es ningún plástico glossy o negro piano como le suelen decir también que se quedan todos los dedos marcados. Esto en este caso es un plástico así como rubosito que no se queda nada marcado en él, eso también me gusta aunque a lo mejor es menos como le suelen decir menos premium pero la verdad es que es mucho mejor ya que no tiene los típicos dedos aquí marcados. Bueno como veis la marca Toshiba, aquí tenéis un led que cuando conectéis el disco duro al ordenador se encenderá el led y supongo que preparará cuando esté leyendo la memoria o estéis guardando o estéis viendo algunas fotos, vídeos o lo que tengáis. Aquí tenéis la conexión de USB 3.0 y bueno aquí por debajo tiene cuatro patitas de goma para evitar que se deslice en la mesa o en el armario donde lo tengáis puesto. Y bueno pues básicamente viene el disco duro y un USB como digo USB 3.0 que son estos que llevan el plástico azul, el USB aquí en color azul y como digo pues va a dar una mayor preferencia de datos del disco duro al ordenador y viceversa. Aconsejable 100% ya digo que sea 3.0. Pues bueno pues poco puedo decir más de este dispositivo, básicamente un disco duro normal lo único que quería mostrar es como nos viene presentado, que viene en la caja y como es físicamente ya que si lo compréis por ejemplo por internet pues a lo mejor en las fotos no se ve bien como es físicamente. Y yo tengo otro disco duro de la marca Western Digital es el My Passport por ejemplo y es básicamente igual de grande que este. Lo que quiero hacer es quizá haré algún vídeo en el que mostraré la velocidad de transferencia de uno y de otro a ver si hay diferencias muy notables ya que de un disco duro a otro pues suele haber diferencias de velocidad de transferencia de datos y grabación. Pero siempre y cuando no sean muy grandes las diferencias pues tampoco os podéis decantar por uno o por otro por el precio. Tampoco hay hay muchas diferencias de transferencia de datos creo que no habrá mucha diferencia pero bueno eso quizá en otro vídeo lo mostraré. ¿De acuerdo? Pues poco más que decir como digo de este dispositivo si os ha gustado el vídeo dadle al like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo ¿de acuerdo? ¡Hasta otra! ¡Gracias! ¡Gracias!